Me alegra tanto oír tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Oh mi Dios Oh my God Oh Shalala Te vas y te pierdo hoy Porque perdí tu cara, tu cuerpo y tu linda mirada Te vas y te pierdo hoy Siento que la vida se me va y no he quedado con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar por tu ausencia sin que espera o sea de nada Te vas y te pierdo hoy Me he quedado solo y triste por tu amor abandonado Te vas y te pierdo El alma desgarrada con pena ya veo mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo hoy Nunca podré olvidar ese día No será fácil decir adiós Adiós a ti Te vas y te pierdo hoy No será fácil decir adiós Así yo me he quedado Te vas y te pierdo Cuando me he quedado Qué bueno Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te empiezo Si te vas, no podrás ser feliz Te vas y te empiezo Te vas, te vas, no te recuerdas del cariño y la dulzura que te di Te vas y te empiezo Estoy perdido, ilusionado por tu amor, desesperado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Decir adiós Quiero Michel, el buen lombo Para el pequeño Mario Música